Hola amigos y estamos hoy aquí en la localidad de Gativá y nos hemos encontrado con este emprendimiento que es de Ambulante. Vanessa, bienvenida al programa y cuéntanos, ¿qué es lo creativo e innovador que traes para la feria? Bienvenida. Hoy les traemos el de Ambulante. El de Ambulante es un emprendimiento de diseño que quiere contar la historia de Bogotá a través de objetos que pueden llevar en su día a día. Son objetos como cartucheras, como monederos que pueden recordarles y seguir contando la historia de Bogotá donde ustedes vayan. Perfecto. Bueno, dentro de esa historia de Bogotá vemos que aquí tienes lo del tren, lo del... Cuéntanos un poquitico esto. ¿Cómo es lo de... como traambulante? ¿Esto es como una buseta? Sí, esta fue nuestra primera colección que es sobre la historia del transporte público en Bogotá y retratamos a través de la ilustración desde el tranvía hasta el... pues el metro que todavía está un poquito difícil, pero pues ya estamos incluyéndolo también en esta primera colección. Tenemos otra colección que es la segunda que estamos estrenando sobre las tiendas de barrio en Bogotá. Panaderías, troquerías. Bueno, aquí podemos ver lo que es panaderías, lo que es miscelánea. Bueno, qué facilito. Oye, tiene toda la historia de la urbana Bogotá, ¿no? Sí, y estas colecciones las hacemos con investigaciones. En esta segunda colección hoy colaboraron 18 tenderos de toda Bogotá. Excelente. Bueno, ¿dónde encuentran estos productos? ¿Dónde las personas pueden acceder a que tengan esta historia? Porque vemos que con Instagram, con todas las redes sociales ustedes van alimentando esta historia, ¿verdad? Sí, y nosotros además de productos creamos contenidos que pueden ver en nuestras redes sociales, en deambulante.com, también en nuestra página web, y un podcast que tenemos que se llamaba Catáforo, donde pueden escuchar la historia del transporte del mundo y las tendencias de barrio. Excelente. Así que amigos, si les gustó esta información de Ambulante, repártalo con otras personas. Es la historia típica de Bogotá, el urbanismo de Bogotá. ¿Su historia desde qué año? Uy, esa historia comienza desde mediados del siglo XIX. ¿Cuántos llegan primero? ¿Tranfía a Bogotá? Excelente. Bueno amigos, esta historia es para compartirla con todos. Un abrazo para todos y nos vemos en su próximo video. Como nos parece, chao, muchas gracias. Chao, chao.